hola amigos soy fixama y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy tengo un unboxing muy especial porque nos hicimos de este producto que es scarlet on violet 151 151 el cual es una colección que salió con todos los pokemon de la primera generación por eso es que no más tenemos también en la portada si van a la mejor en internet han visto diversos vídeos de los diferentes productos que existen hoy con hoy abriremos uno que es la binder colección y creo que desde que tengo comprando tcg en los últimos 10 años no había pasado algo parecido porque porque este pues es una carpeta y a su vez incluye cuatro sobres de esta expansión y a su vez pues la carpeta es temática a lo que nos corresponde en este en esta entrega vamos a abrirla según el reverso dice que es una carpeta con 20 hojas de nueve espacios es decir es como cualquier carpeta otra prom donde puedes guardar hasta 300 de tus favoritas pokemon tcg cards y pues dice y comienza a llenarla con cuatro boosters de la expansión es cargando varios de 154 así que consideramos nuestro cúter oxidado para abrirla con cuidado y veamos en qué qué como pueden ver la carpeta no tiene el logo de alguna compañía es meramente pokemon y de la expansión pueden buscar entre las siluetas y jugar lince buscando porque mons aquí tenemos un gol doctor millón las estoy por acá estaba hasta mi boca votos etc en la carpeta como pueden ver es de estas hojas negras característica de muchos binder originales se llena por los lados como las de ultra pro y pues se ve de buena calidad ya el tiempo nos dirá si es igual mejor o peor que algunas de las marcas populares pero pues que ahorita tienen la ventaja que si se hacen de este producto pueden llenar pueden adquirir un álbum y pues si ya nos ponemos muy piquis pueden llenar todo canto yoto y casi todo joven pero bueno vamos a lo que nos interesa de hecho creo que después en algún otro vídeo porque tengo varias carpetas que adquirido últimamente para ver para hacer comparaciones no olviden el elástico que de vez en cuando se desgasta bueno ya guardamos la carpeta vamos a bajar listo Decíamos cuatro sobres de la expansión 151, esperemos tener suerte. O en la primera, guardamos el código, subimos la energía y se va y se viene, tenemos una energía planta, empezamos con el Helix Fossil para invocar a nuestro querido Omanite, en un Slowpoke, un Magmar, un Horsea, un Ibisaur, tenemos Slowbro, un Machoke y si sigue la lógica de todas las expansiones de Scarlet Van Violet, estas tres son Foils, tenemos un Nidoquint, muy bien, tenemos un Paz y un poderosísimo Golem con la técnica Dynamic Roll. Hemos olvidado sacar las micas, guardamos el Golem y los de la Germada los apilamos por seguimos con el siguiente, este lo puedo romper, guardamos esto, subimos la energía, se va y se viene, es una energía fuego brillante, o es eso o le cayó humedad, así que vamos a guardarla. Seguimos, tenemos un Bellsprout, otro Horsea, Nidoran, Abra, Clawfable, Ductrio, Hunter, ah, ¿qué me pasó? tenemos un matchup. Me salió el Zapdos. Antes de hacer el video chequeé cuáles son las más caras, es el Charizard porque obviamente es un Charizard y creo que el Zapdos era el Zapdos, el Zapdos era Charizard, Erika y creo que el Zapdos, así que tenía rato que no tenía suerte y falta una, vamos a ver cuál es la última, el mismo Zapdos. Ya, se acabó, hasta que llegamos, mentira, salió un Zapdos, veamos qué nos sale ahora, guardamos esto, subimos la energía, tenemos una energía psíquica, tenemos Faraz, Volter, Crabby, Sancher, Omanite, un Cycle Road, vamos a llegar con Koga, un Tauros y tenemos tres, el primero es Mock, el segundo es el mismo Crabby de ahorita y Leg Road. Uno pensaría que siempre la foil va a ser un X, no siempre, siempre te pueden salir las supers, como ya lo vimos en nuestro unboxing de Obsidian Flames, aquí no hablamos de Obsidian Flames y vamos por el Mew. Subimos, movemos energía y desearme suerte, tenemos una Basic Energy eléctrica, tenemos un Bighorn, Tangela, Coffin, Psyduck, Dewon, Kid Lung Chan, Seeking, y vamos a ver, un Porygon, un War to Roll, y un Cabotops, un Cabotops siempre sirve de mis favoritos. habilidades muy interesantes, pues bueno, como pueden apreciar, tuvimos un Electric у Cabotops, tuvimos un Golem, un Zapdos, Hex y el Zapdos, Hex. vamos a ver como nos va después y pues muchas gracias por llegar hasta aquí si les gusta denle like y suscríbanse nos vemos en próximos unboxings hasta la próxima